La Contra Danza La Contra Danza La Contra Danza La Contra Danza Baila La Contra Danza 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 ¡Gracias! 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 Y después de la presentación de los amigos de Chaska, culminamos con el primer bloque, y vamos a pasar al segundo bloque. Así que se van agastando los amigos de Afil Jato Perú. ¡Guamachuco! ¡Gracias! ¡Baila con tranza! ¡Baila con tranza! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!